Buenos días a cada uno de ustedes. En este video vamos a desarrollar este ejercicio de geometría que dice si la recta L1 es paralela a la recta L2, calcula X. Para poder desarrollar este ejercicio primero vamos a recordar lo siguiente. Si tenemos dos rectas paralelas y entre ellas tenemos un ángulo, en este caso el ángulo X, que está abriendo hacia la derecha y además en este lado podemos ver que se forma otro ángulo que apunta o que se abre hacia la izquierda que le vamos a llamar el ángulo A y aquí abajo también otro ángulo que se abre hacia la izquierda el cual vamos a llamar el ángulo B. Entonces se cumple que el ángulo X es igual a la suma de estos dos ángulos, o sea el ángulo que apunta hacia la derecha es igual a la suma de los ángulos que apuntan hacia la izquierda. Entonces en el ejercicio el ángulo X que apunta hacia la derecha va a ser igual a la suma de estos dos ángulos, este ángulo y este ángulo que está aquí abajo. Ahora en este caso sólo faltaría encontrar cuánto vale cada uno de estos ángulos y para eso tenemos que recordar también que si tenemos una recta, el ángulo que se va a formar en esta recta sería 180 grados. Además si tenemos la línea recta sabemos que se va a formar el ángulo de 180 grados, pero si trazamos otra línea recta lo que hemos hecho es formar dos ángulos, el ángulo A y por aquí el ángulo B. Pero como nosotros sabemos que todo vale 180 grados, entonces A más B tiene que ser igual a 180 grados. Esto es lo que vamos a utilizar en esta parte. Aquí tenemos la recta, entonces todo va a valer 180 grados. Aquí ya tenemos 130 grados, por lo tanto aquí falta 50 grados para poder llegar a los 180 grados. Aquí abajo también hacemos lo mismo. Aquí tenemos la recta, aquí ya tenemos 160 grados, por lo tanto falta 20 grados para poder llegar a los 180 grados. Ahora sí reemplazamos estos valores. X va a ser igual a la suma de estos dos ángulos, 50 más 20. X es igual a 70 grados. Muy bien, eso sería todo. Muchas gracias por su atención y nos vemos en un próximo video.